Yo soy Esmeralda Velásquez y yo tengo el honor de representar a ILSC Education Group. Nosotros somos un grupo educativo global. Exactamente, tenemos escuelas en Canadá, en Australia, hasta en la India. Pero hoy día el destino que está siendo tendencia para los mexicanos por todas las ventajas que ya se hablaron antes en este live es Canadá. Y uno de los programas más populares, de lo cual creo que muchos de los que están conectados pues les ha llamado la atención, que es cómo puedes estudiar y trabajar en Canadá. Esto es a través de nuestra escuela Greystone College. Es una escuela donde ofrecemos certificados y diplomados, programas donde los estudiantes mexicanos y los estudiantes latinoamericanos pueden venir a estudiar un certificado o un diploma en Greystone College, al mismo tiempo que van a estar haciendo un co-op, que son prácticas profesionales, y al mismo tiempo que van a estar teniendo un empleo donde te van a poder estar pagando para solventar tus gastos. Greystone College pues es una excelente opción para realizar esto. Venirte a Canadá, estudiar un diploma, trabajar medio tiempo, y hacer prácticas profesionales en una empresa canadiense. Tú, como muchos estudiantes, pues están deseosos de venirse a Canadá, de vivir este sueño canadiense, el primer paso es, primero, haz un examen de inglés para saber realmente cuál es ese nivel. Entonces, a partir de ahí podemos comenzar a recomendarte, ya sea nuestro diploma, te comentaba, en Customer Service, o un diploma en Business Communications, o un diploma en Hospitality Management, en Hospitality Skills, o en Digital Marketing, y nuestros diplomas son diplomas de una duración de un año, o de dos años, y tenemos un diploma de dos años y medio, casi tres años, de ciento a treinta semanas. Entonces, ya con base al tiempo que tú tengas disponible para irte, a tu nivel de inglés actual, podemos recomendarte un diploma, y esto sirve como un excelente primer paso para que te vengas a Canadá, vivas esta experiencia, pruebes, te des cuenta de cómo es el estilo de vida canadiense, el estilo laboral canadiense, te des cuenta de la ciudad, si te gusta, y si es tu intención quedarte por acá, pues ya tienes un paraguas de posibilidades y de opciones, donde nosotros también te podamos apoyar, a través de nuestro programa University Pathway, o transferencia de créditos, para que puedas continuar tu proceso académico en Canadá. Cuando vienes con nosotros en Greystone College, hay una cosita muy importante, es que nosotros tenemos tres campus, un campus en Vancouver, en Toronto, y en Montreal. Entonces, cuando vienes con nosotros en Greystone College, vas a poder estar estudiando, y trabajando al mismo tiempo. Entonces, vamos a suponer que vas a estar trabajando durante la mañana, en un empleo donde nuestros estudiantes se colocan más fácilmente, como quizá, pues en una cafetería, en una empresa de eventos, en un restaurante, en una empresa local, en un supermercado, y por la tarde vas a estar asistiendo con nosotros en Greystone College. Esto vas, es decir, vas a poder estar estudiando, y trabajando. Luego comienza tu periodo de co-op, donde como te platicaba, ya no vienes a Greystone College, sino que asistes directamente, a realizar tus prácticas profesionales. Y al terminar el programa, si te inscribes únicamente en nuestro campus de Greystone College Montreal, obtienes este permiso de trabajo post-gradación. Esto es únicamente en nuestro campus de Greystone College Montreal, y este permiso de trabajo post-gradación, significa que te vas a poder quedar desde un año hasta dos años, dependiendo del programa que tú elijas, en Canadá ya sin venir a la escuela, únicamente trabajando tiempo completo. El costo aproximado de nuestros programas es de entre siete mil quinientos, y digamos nueve mil dólares, tenemos un programa muy único de diez mil dólares, el costo total del programa. Y tenemos programas de un año, tenemos programas de dos años, donde nuestros estudiantes pueden al mismo tiempo estar estudiando y trabajando, y esto les incluye un periodo de prácticas profesionales, donde pueden realizar estas prácticas profesionales, se las pueden pagar y continuar su empleo. Por lo cual, este periodo, pues se convierte en prácticamente un periodo donde van a estar, pues, desarrollándose de manera laboral, full time. Tenemos estos precios promocionales que justo son los que mencioné hace poco, que aquí me están preguntando qué incluye, y es el costo de la colegiatura, el registro y los materiales. Pero es el costo total. Esto significa que ustedes se vienen a Canadá, y ya no les vamos a pedir ninguna cuota extra, no hay algo extra que nos vayan a pagar a nosotros ya estando acá. Y para ello también tenemos opciones de pago, y yo estoy segura que mis amigos de Clase Education les pueden apoyar también con opciones de financiamiento. Entonces, esto es importante mencionarlo, porque no significa que si estás viendo el live, necesitas tener el dinero ya en este instante, te lo vamos a pedir ya, o necesitas traerlo justo en tu bolsa. No, no, sin embargo, este es un muy buen momento para planear tu aventura, de venirte a estudiar y trabajar en Canadá. Irnos organizando también con la documentación que necesitas, con tu trámite de visa, tu boleto de avión, tus opciones de alojamiento, y también tus planes de pago que podemos ofrecerte, y que Clase Education puede ofrecerte. Comentarles que tenemos opciones de alojamiento, ya sea con Homestay, familias anfitrionas, esto está muy bien, porque entonces tú te vienes a Canadá, y vives en Canadá, o bien con residencias estudiantiles. Cualquiera de las dos opciones son precisamente opcionales. Entonces, tú puedes incluso decidir por algún otro alojamiento, y estoy segura que en Clas, pues te pueden también recomendar la mejor opción para ti. En nuestros Career Centers, pues el estudiante ve desde uno, cómo tiene que desarrollar su currículum, algunas simulaciones de entrevista, cómo realizar una carta motivos, y son cosas que en nuestros países muchas veces creemos que ya lo tenemos dominado, o incluso pues yo te puedo hablar por México, que pocas veces te piden una carta motivos para solicitar un trabajo, cuando en Canadá de pronto eso es muy común, que te pidan que redactes en un documento porque quieres obtener el empleo. Entonces, para esto nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes un curso que se llama Work Placement Skills, que toman nuestros estudiantes sin excepción, porque es el curso que les da las herramientas que necesitan para cursar y poder obtener de manera exitosa este empleo. Aunado a esto, nosotros tenemos ya convenios con empresas locales donde nuestros estudiantes se han colocado anteriormente, y hacemos ferias de empleo en el campus, ya sea en el campus de Greystone College Vancouver, Greystone College Toronto, Greystone College Montreal, vienen empresas a reclutar a nuestros estudiantes para su periodo de co-op. Nosotros, como grupo educativo ILSC, tenemos 10 niveles de inglés. De los 10 niveles que manejamos, tienes que tener al menos el nivel 4 para ingresar directo a Greystone College. Tenemos programas para un nivel 4, para un nivel 7, para un nivel 6, para un 9, para un 8. Entonces, lo primero, el primer paso es saber tu nivel de inglés inicial para poderte mostrar este listado de diplomas y tus opciones. Y si tienes un nivel más abajo de 4, entonces la recomendación sería que primero vengas a ILSC, nuestra escuela de inglés, para que estudies inglés, y luego subas tu nivel de idioma para que puedas ingresar a estudiar y a trabajar a Greystone College. ¡Uy, muy buena pregunta! Tienes que tener 18 años, esto sí es importante, y tienes que tener al menos tu preparatoria o bachillerato concluido. Sin embargo, no hay un requisito académico. Entonces, supongamos que tú acá en México acabas de terminar la prepa, acabas de terminar el bachillerato y te quieres seguir a vivir una experiencia, como le llamamos de pronto, un gap year, o te quieres ir, pues, a vivir una experiencia internacional, te quieres ir de intercambio. Entonces, claro que este programa es también buenísimo para ti, pero también digamos que tú ya estás estudiando en la universidad, o ya terminaste, incluso ya tienes una vida profesional, y quieres venirte, ya sea a nuestros programas de hospital y de turismo, nuestros programas de digital marketing, o nuestros programas de negocios, claro que también puedes hacerlo, porque no tenemos un requerimiento académico. Dice, me interesa saber si elijo ir a Greystone. Mi esposo puede obtener el work permit. Yo tengo buen nivel de inglés, pero ella está en básico aún. Si tú te inscribes con nosotros a nuestro programa de Greystone College Montreal, únicamente en Greystone College Montreal, puedes traer a tu cónyuge, a tu dependiente, que tú vas a tener, el estudiante va a tener un permiso de estudio y de trabajo, mientras que el cónyuge va a tener un permiso de trabajo de tiempo completo. Y si tú tienes una edad escolar de 6 a 17 años, podrás ingresar a la escuela canadina. Y también, dentro de estas opciones que puedes estudiar y trabajar, cuando terminan, entra el periodo del post-radio del work permit, ¿correcto, Esmeralda? Sería, ¿de cuánto tiempo el post-radio del work permit en Montreal? Si eliges nuestro programa de negocios, de un año, y si eliges nuestro programa de digital marketing, es de 18 a 24 meses. Dice, si tengo nivel menos de 4 y voy a realizar la nivelación de inglés, ¿se puede trabajar? Me interesa el de Customer Service. Bueno, sí, no. Únicamente cuando estás en Greystone College puedes trabajar. Pero entonces, en tu caso, lo que yo te recomiendo es que, te comentaba, de los 10 niveles, hasta que llegas al cuarto puedes ingresar a Greystone College para estudiar y trabajar. Pero entonces, en tu caso, te recomiendo que los niveles previos al 4 los hagas online. Esto está buenísimo, porque entonces los puedes hacer desde tu casa en México, desde donde nos veas. Tenemos un horario matutino, tenemos un horario nocturno, tenemos incluso un horario part-time. Y entonces, mientras estás llevando tu vida normal aquí en México, puedes estar tomando estas clases, vas avanzando en tu nivel de idioma, y cuando tengas el nivel que necesitas, viajas directo a Canadá para estudiar y trabajar al mismo tiempo. Si estudias en el college, el diplomado pudo después continuar con alguna universidad para obtener un título universitario, ¿qué opciones de universidades tienes? Correcto. Entonces, tenemos, sí, tenemos muchas opciones, la verdad. Entonces, tenemos opciones que te permiten transferir créditos académicos, como en Capilano University, en Yorkville University, Vancouver Community College, por mencionar algunas. Y tenemos algunas otras opciones, donde entonces haces un pathway con nosotros, para que puedas ingresar a otras opciones de colleges y universidades. El listado es bastante extenso, entonces lo que yo te recomiendo en este caso, es que platiques con alguien de clase, coméntales desde el inicio tu intención, en cuanto al programa académico que quieres, es la ciudad que quieres, qué es lo que quieres hacer, qué te gustaría, las fechas, y podemos armar un plan para ti. Pues el salario mínimo también puede llegar a variar, dependiendo de esta ciudad, y dependiendo, pues, la provincia. Pero digamos que un aproximado es alrededor de, un estimado entre todas las ciudades, alrededor de 14, 15 dólares la hora, tomando en cuenta el salario mínimo. Claro. Y luego, cuando te preguntan, es decir, que voy a ir a ganar el mínimo, pues, no, realmente, tú puedes ganar, pues, el límite lo tienes tú, ¿no? Hemos tenido estudiantes que pueden ganar más cantidad, o han llegado a ganar, porque se han logrado colocar muy bien. Si quiero ir en septiembre del año siguiente, ¿cuándo debo iniciar mis trámites? ¿Y cuáles son los costos que debo cubrir de inicio? Y solicitar un esquema de pagos o financiación. Aquí, si quieres, yo le puedo responder, Esme. Estás a muy buen tiempo, Yesu, de poder iniciar tu aplicación. Y, de hecho, en Class Education, si nos dejas aquí tus datos, podemos comunicarnos contigo y empezar a armar todo este plan. Y, como dices, Meralda, empezar por tu nivel de inglés. Y, con eso, podemos empezar a armar todo tu proyecto, empezar a verificar el programa que te gustaría aplicar. Con Greystone College tienes muchas opciones, y, sobre todo, que no te piden tanto nivel de inglés para que puedas ingresar a algún programa. Y, más adelante, si te quieres quedar en Canadá, Greystone College también tiene opciones de transferencias universitarias. Y, con Class Education, necesitaríamos verificar qué es lo que quieres estudiar, tu nivel de inglés, etcétera. Y, después, ya te podemos apoyar con todo lo demás. Tenemos empresas de financiamiento con las que trabajamos. Ellos se encargan de dar financiamiento educativo. Entonces, podemos hacer que puedas comunicarte con ellos para verificar tu perfil, para saber si eres apto para un crédito educativo, etcétera. Y, eso, también lo podemos hacer a través de una consultoría.